Pakistán vive la peor inundación de su historia con más de 20 millones de damnificados, 1.600 muertos y con un creciente temor a brotes de epidemias tras confirmarse el primer caso de cólera. Mientras el gobierno clama por ayuda internacional, la ONU pidió 460 millones de dólares para socorrer a las víctimas. Expertos en salud estiman que se espera una segunda ola de muertes. Se teme que los niños se conviertan en la población más vulnerable tras este desastre sin precedentes en la historia moderna.